Continúan las investigaciones de las autoridades para identificar y capturar a los responsables de infiltrar las marchas del Paro Nacional para ejecutar ataques contra la Fuerza Pública y contra otros objetivos. Seis hombres fueron capturados en las últimas horas. Para la Fiscalía, estos seis hombres harían parte de grupos armados organizados de las disidencias de la FARC y cuya misión principalmente era infiltrar las marchas estudiantiles. Los investigadores ubicaron interceptaciones previas a las protestas del 21 de noviembre pasado. En una se habla de un gran partido de fútbol, lenguaje cifrado en el que se refieren a las marchas, según el delegado fiscal. Que van a reunirse para un partido de fútbol y que van a reunir la maca con toda violencia. Dicen que hace falta plata para hacer un partido de fútbol, señoría. La investigación comenzó hace tres años, pero las autoridades identificaron a estas seis personas durante las protestas del 21N y llegaron a ellos con audios como estos, en los que se menciona a alias El Químico. Samuel, que es la persona que es la encargada de la elaboración de estos artefactos explosivos, pues su experiencia lo destaca. Los capturados deben responder por los delitos de concerto para delinquir, tráfico de armas y de estupefacientes. La defensa rechazó los cargos. No, esa imputación no tiene ningún sentido. Lo que se ha puesto en evidencia es que es un proceso contra la protesta social. Las personas vinculadas a este proceso, hay elementos probatorios que señalarían su participación en protestas en el Colegio Mayor de Cundinamarca y en otras protestas. El secretario de Seguridad de Bogotá había exigido conocer quiénes y por qué estarían infiltrando las protestas estudiantiles. Son recursos que se le entregan a alguien quien finalmente involucra dándoles algo de plata a estos muchachos para que creen caos y desorden en la ciudad. La próxima semana la juez decidirá si los capturados deberán ir a un centro penitenciario.